Como ustedes me lo pidieron, esto es un poco de furry. Estos fursuiters decidieron dar una visita a su amigo en el hospital, y la reacción de su amigo me conmovió muchísimo. Esta nutria quiere toda la atención. Este hombre se fabricó sus propias alas robóticas, y si tienes una fursona que tiene alas, definitivamente este es el mejor aditamento que puedes tener. Esta cola fue diseñada para detectar el ritmo cardíaco y humor de las personas, y dependiendo de ello la cola reacciona. Este es un fursuit slash marioneta del lobo muy muy realista, y la verdad es que me gustó muchísimo. Tal parece que en Rusia les gusta sacar a sus osos a pasear en motocicleta. Tal parece que en Rusia les gusta sacar a sus osos a pasear en motocicleta. Al ver este video me di cuenta de que esta persona encontró su mascota perfecta. Esta furge tiene ojos digitales y la verdad es que me encanta el efecto. Dime, ¿a ti qué te parece? Esta de aquí es una cría de oso polar, y definitivamente es la definición de ternura. Este es un centro de conservación para lobos. Este zorrito pequeño está intentando robar la carnada de este pescador, pero terminó robándose la carnada y el corazón de muchos. Así es como se ve una invasión de mapaches cuando te atacan. Este lobo de aquí es muchísimo más feliz que muchos humanos, así que creo que deberíamos aprender algo de él. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte, tampoco olvides activar la campanita, de esa manera no te perderás nada de mi contenido. Hazlo de igual manera si no te gustó el video, porque eventualmente subiré uno que te va a gustar y mucho. Tampoco olvides comentar cuál fue tu video favorito, de esa manera aportas a que YouTube recomiende mis videos. También puedes compartirlos tú. ¡Garrrr! Mi nombre es Wolfug, adiós y nos vemos hasta la próxima, amiguito mío.